Por supuesto, y es que en Honduras hablar de justicia todavía sigue siendo una utopía. Realmente que nuestro sistema de justicia no es implacable. Hay una mora bastante alta en la resolución de casos en los diferentes áreas que maneja la Corte Suprema de Justicia. Pero si nos vamos al área penal, que es la que debe poner ante los jueces a los posibles responsables de estos actos, ilícitos, la verdad es que hay mucho todavía, mucha tela que cortar. Lastimosamente todo el sector justicia todavía tiene una deuda con la sociedad, hablando desde el Ministerio Público y llegando hasta quienes juzgan a estos posibles responsables. Precisamente por eso le hice la pregunta, porque usted dijo que eran los entes persecutores del crimen. Ahora, ¿basta realmente con detectar el acto de corrupción y despedir al trabajador? Y ya, ya estuvo. Aquí creo que es un trabajo de mayor profundidad y no es casualidad entonces que la misma presidenta de la Corte Suprema de Justicia haya ordenado toda una intervención a un sistema, a un circuito, el cual se suponía que al ser este circuito especializado, contaba con garantías en la selección de sus funcionarios, supuestamente. Pero hoy se está ordenando una intervención y es precisamente porque esto deja en el aire que hay otras circunstancias o una red que alcanza a muchas más personas dentro de este circuito. Y estamos hablando del circuito que conoce los casos no solo de corrupción, sino también de crimen organizado y ahora también la nueva jurisdicción que son los delitos ambientales. Entonces preocupa mucho que esté tan entronizada la corrupción en este juzgado especializado. Gracias por ver el video.